Los hongos de los pies, denominados médicamente como pie de atleta, constituyen una condición muy molesta, incómoda y antiestética para quien la presenta. Bienvenido a tu canal de Remedios Caseros. Se trata de una infección micótica que afecta a la piel de los pies y que provoca síntomas como enroquecimiento, picazón intensa, dolor, descamación, olor desagradable, etc. Suele ser más común entre las personas que con frecuencia se mueven por ambientes cálidos y húmedos, como puede ser el caso de vestuarios, gimnasios y piscinas públicas, ya que los microorganismos responsables de la infección proliferan en esos lugares con muchísima más facilidad. Para su tratamiento es necesario el uso de medicamentos antimicóticos, pero también se puede acelerar el proceso de curación con algunos tratamientos naturales, como la aspirina y el limón, el cual es muy efectivo para combatir esta afección gracias a sus propiedades antisépticas y antibacterianas. Esta combinación se convierte en un antibacteriano y antiséptico natural que permite hacer frente a la presencia de microorganismos que puedan causar infecciones, impidiendo su crecimiento desmesurado y proliferación. Asimismo, también actúa como agente preventivo, evitando el sufrimiento de nuevas infecciones por hongos. Este remedio casero hará que puedas recuperar la elasticidad de la piel en tus pies y no sufras por resequedad en los mismos. Además de ayudarte con los talones, también te servirá para eliminar los hongos, aliviando la inflamación en las zonas afectadas. Esto es lo que tienes que tener a la mano. 6 aspirinas, 2 limones y una piedra pomes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pon las aspirinas en un mortero y tritúralas hasta obtener un polvillo. En caso de no contar con un mortero, humedécelas con un poco de agua y aplástalas con un tenedor. Incorpora el polvo obtenido en un recipiente y a continuación agrégale el jugo de los dos limones. Mezcla todo por unos instantes hasta obtener una pasta espesa y homogénea. Si notas que está demasiado seca, agrégale más zumo de limón. ¿Cómo lo vas a aplicar? Lava bien los pies, seca y extiende una fina capa del producto sobre las áreas afectadas por los hongos y callos. Espera que actúe 20 minutos y enjuaga con abundante agua tibia. Seca con un paño seco y limpio, agarra la piedra pomes y frota las zonas callosas para eliminar la piel muerta y dura. Finalmente, lava y seca bien tus pies. Repite este procedimiento 3 veces a la semana para obtener buenos resultados. La combinación de la aspirina y el limón ejerce una importante acción limpiadora que ayuda a eliminar las células muertas acumuladas y a desinfectar la zona en la que se ha aplicado. Esto es ideal también para combatir el mal olor que puede provocar el pie de atleta y para dejar los pies con un aspecto mucho más agradable, ya que esta mezcla consigue neutralizar los malos olores y refrescar la piel. Esta mezcla es antioxidante y ayuda a renovar las células dañadas por otras sanas, por lo que la piel afectada podrá sanar y recuperarse mucho más rápido. Tiene efectos blanqueadores lo cual puede servir de ayuda en caso de que las uñas de los pies también se hayan visto afectadas por la infección glicótica y se hayan tornado amarillentas y gruesas. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia. ¡Gracias!